Aquí estamos, como todas las semanas, en Postales Manchegas, saludando, como no, como corresponde a esta hora, a Esteral Marcha e Isidro Sánchez, del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Hoy que nos vienen con un saborcito y con un olorcito. ¡Ay, qué rico! Y más a estas horas. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, muy bien. Buenos días. Aquí ya va haciendo boca. Decía yo, sabor, olor... Madre mía, yo creo que se ponen en juego todos los sentidos, ¿no? Cuando hablamos del queso manchego, que va a ser protagonista en estas Postales Manchegas de este viernes. Mucho que contar, sin duda alguna, en torno a uno de los productos más típicos de Castilla-La Mancha y más en concreto de la provincia de Ciudad Real, ¿verdad, Isidro? Sí, un poquito de historia. En la prehistoria, el hombre, entre otras cosas, lo que hace es domesticar a cabras y ovejas. Y de las cabras y ovejas saca toda una serie de productos. El tema del queso es un poquito posterior. Parece ser que es la civilización sumeria, Egipto ya hay queso. Y a partir de ese momento tenemos queso históricamente de muy diversos tipos en cada lugar. Yo solo quería decir una cosa, porque Esther de estos sabe mucho más que yo. Todos los días haciendo queso. Todos los días hacemos queso. Que el queso es un alimento, bueno, que puede tener buena prensa, mala prensa. Hay muchos tipos de quesos. Pero últimamente conozco muy bien el tema por una situación familiar. Es que, no, yo no puedo comer queso. Oiga, que hacen queso sin lactosa ya. Que se están haciendo queso sin lactosa. Si una mujer está embarazada y dice, yo no puedo comer queso porque me han recomendado que no tome cosas crudas. La leche cruda, ¿no? No, mire usted, leche pasteurizada, es decir, para comer queso, no hay excusa, efectivamente. Para comer queso, hay queso ya sin lactosa, para los problemas de lactosa. O el tema de las leches pasteurizadas, porque el queso se puede hacer con leche cruda, leche pasteurizada, etcétera, etcétera. ¿No, Esther? Sí, sí, a estas horas un bolsito de queso y un vinito, hacemos mancha total y ya estamos la mancha al cubo o algo así. Y además, yo no le pongo excusas, además, a ningún tipo de queso. Manchego. Todos me gustan. Y además, me trae unos increíbles recuerdos de la niñez, porque me veo como muy reflejada en la postal que hoy nos traéis. Que aparecen, sobre todo, mujeres, ¿verdad? Ahora Esther nos cuenta todos los términos que los tienen en la elaboración artesanal por completo del queso. Y así, al caer de donde se están elaborando los quesos, en una cuba, que iba cayendo el suero, ahí es donde me colocaba yo cuando visitaba. Pero la de la fotografía no eres tú. No, 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 no. Cuando visitaba un pastor, tengo que decir, de la pedanía de Alameda de Cervera, de Alcazar de San Juan. La fotografía es de Vida Manchega, en torno a 1913, de la revista Vida Manchega. Pues cuéntanos, Esther. Bueno, vamos a ver, has hecho una descripción, otras veces eres mucho más descriptiva. Muy, yo lo quería, yo quería darme protagonismo. Bueno, pues la imagen que nos da pie para esta postal manchega está fotografiando a seis personas. Las cuatro centrales son cuatro mujeres en diferentes edades de su vida. Diríamos que hay una muy mayor, una intermedia y dos niñas y en los extremos están dos hombres. Y todos ellos están con las manos en una pieza de madera, que en este caso es una magnífica pieza de madera, porque es muy grande, normalmente serían más pequeñas, que en la mancha tiene un nombre que la Real Academia de la Lengua no acepta, que es entremiso. Que en realidad el nombre concreto y el que está admitido por la Real Academia se llama espremijo, que es quizás más descriptivo que el entremiso que se utiliza en la mancha, porque el espremijo lo que significa es que es para exprimir, para exprimir. Y entonces el entremiso es una pieza de madera con un borde en el cual, en la zona central, no en todos los casos, aparece una pieza de madera con las rayas que nosotros vemos en el queso, que se llama la flor. Y ahí se pone la pasta metida en tela, en los antiguos, y se le pone alrededor la cincha de pleita para exprimirla y se va tensando. Y van primero empujándole con la mano para que vaya saliendo el suero, que es lo que se va recogiendo por la mesa y sale por ese canal que decías tú. Y cuando ya lo aprietan mucho, mucho, le ponen otra pieza de madera con las rayitas y encima una piedra para que vaya saliendo el suero durante tiempo para ir, diríamos, prensando esa masa que se ha logrado por la leche, que ahora ya se hace pasteurizada y demás, pero a la que se le ha echado dos tipos de productos, uno u otro, para hacerlo, para cortarlo, que se llama el cuajo. Y puede ser el cuajo, que es el de cordero, o la flor de cardo. Y por eso los quesos en nuestra zona, el cardo, la flor de cardo, que es lo que logra que se haga la pasta y por eso salga el suero. No estarás haciendo quesos todos los días, pero jova. Pero cómo se lo sabe, ¿eh? Bueno, en ese sentido, una vez que ya se ha prensado y ha estado saliendo el suero, luego pasa por salmuera y una vez que pasa por salmuera, pasa a unas tablas de madera, que es a donde se hace el oreo y se va dándole vuelta para que se oree correctamente. Entonces, según el tiempo de maduración y si se hace en cueva o no se hace en cueva para generar mos, pues va a ser maduración pequeña o maduración más lo que llamamos un queso maduro total que ya está aprieto por completo. La fotografía yo creo que, y como la hemos traído aquí en estos programas de postales manchegas de mujeres, porque tradicionalmente siempre se ha dicho pues es un queso que hace un pastor. Bueno, el pastor estaba con las odejas en el campo todo el día, incluso a ordeñaba y aprovechaba algunas veces mientras tanto que hacía esto para ir cogiendo pleita, para ir haciendo pleita para luego hacer las cinchas y demás. Y cuando llegaba a casa algunas veces se ponía a hacer el queso pero otras veces le acompañaban y le ayudaban las mujeres y por tanto esa labor callada de tanto trabajo de la mujer en el campo que ha sido silenciado yo creo que lo tenemos que poner en valor y esta foto yo creo que lo pone muy bien porque ves a los dos hombres en los extremos y aquí las cuatro mujeres ahí dando y son las que luego le daban la vuelta y tal porque el hombre estaba con las ovejas en el campo haciendo la labor que correspondía que era escoger la mejor hierba para que las ovejas dieran la mejor leche. Y luego alguna niña con el suero, ¿no? Claro, yo estoy pensando en el suero con esos trocitos así de pan ¡Ay, qué rico! Curiosamente, no sé si sabe la gente que una de las hierbas que da mejor leche para las ovejas son las amapolas la planta de las amapolas Es decir, que resumiendo leche cruda pasteurizada para hacer el queso Ahora Ahora, si antes no la pasteurizada parece que da menos problemas coagulación, corte y extracción de suero prensado, salado, salazón y maduración que puede ser de días o de meses ¿Ese sería el proceso? Sí, por eso, bueno, sí ¿He aprendido bien? Lo has aprendido Y además lo has hecho sintéticamente has hecho un buen esquema con que has reducido bien los apuntes y has resumido bien los apuntes y bueno, ¿qué le ponemos? No, 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 un 10 Yo os pongo un 10 ¡Qué bien! Matriculado no es que se ahorra la matriz el pago de las amapolas Decía yo que también en la actualidad hay algunas fincas que están recuperando este modo artesanal de hacer los quesos y que organizan también visitas para las familias que está genial, sobre todo, ¿verdad? Para los más pequeños y para los grandes para todos, ¿verdad? Ver cómo se hacía ese proceso Y sobre todo es un sector que se ha renovado mucho porque recordáis que antes solo había quesos de 2 kilos, de estos grandes ahora hay de todos los tamaños están haciendo quesos de trufa quesos de vino, quesos de cerveza Creo que el sector se ha renovado mucho Claro, tiene que ofrecer y sobre todo estos quesos pequeñitos porque claro, un queso grande en una familia normal hombre, ahora puedes coger una cuña de 100, de 200 pero que el sector yo creo que efectivamente es de los que se ha renovado Yo creo que los dos productos principales agropecuarios en la provincia de Ciudad Real como no se innoven pierden el camino y entonces que son el vino y el queso Yo creo que tardíamente porque vamos mucho más tardío que otras partes de España se ha dado el paso pero yo creo que aunque se dé ese paso no debemos olvidar lo que ha sido la labor tradicional y en este sentido rescatar fotografías como esta rescatar lo que es el desarrollo está bien Bueno, no hemos dicho que corresponde a esa fotografía una quesería de manzanares de manzanares y va a leer yo ya para terminar ese pie de foto que decía operaciones de la fabricación del queso que tanta fama goza Bueno, ¿con qué vamos a tomarnos el aperitivo? ¿Con qué tipo de queso? Claro, ya lo doy por hecho Yo creo que va a ser queso Con un vinito blanco ¿Con vinito blanco? ¿Y qué tipo de queso? Pues a mí me gusta el muy maduro A mí también, el curado El curado en Albacete y ahora ya se ha extendido pero el queso con romero es maduro y con el romero tiene ese retrogusto Ay, de verdad que ya no puedo más Hasta la semana que viene Adiós Adiós